Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Empire of Sear Vamos a ver que tenemos ya muchísimas, muchísimos negocios Y nos ha salido un montón de misiones, pues vamos a intentar hacer alguna El negocio a... ah vale, que se llevan mal entre ellos Ok, espérate, que se ha recuperado este Vamos a juntarlos todos Va a ser una piña Tenemos aquí Lanzamiento de cuchillos, bueno pues oye Creo que este Podemos No, es este ¿Le he pasado? Era este Bueno no, hasta que no pasen los días no puedo hacer nada Eso es lo que estoy hablando Un pacto de no agresión Con esta me quería llevar bien No me... No me perjudican nada O sea, ahora mismo Voy a hablar con esto A ver si... Bueno Fuera Aquí me van a... a decir nada a mí Soy al Capone La mano blanca No sé quién son estos Bueno tengo Creo que he tenido otra escopeta mejor Bueno, me ha quedado mucho A ver la gente Franklin No sé quién es Vale, tenemos más barriles Y un poquito más de fama Pues está bien No, tenemos para hacer otra casita de estas Bastante Vamos a esta No tengo ningún taxi por aquí Para ir más rápido No Voy a hacer más misiones entonces Tengo aquí una ¿Cuánto vale? Luego de cartera Criminal visto en Chicago Y aquí Bueno, pues vamos para acá Vamos a hablar con este Y ya vamos a las casas aquellas Que yo creo que no tengo ninguna Esta no sé Ah, bueno Esta sí que es mía Tengo aquí Dos burdeles Voy a hacer un casino Un bar Y ya está Y lo que se puede hacer A ver si se recuperan estas Diez días Tengo que entrar En el burder Se van a escuchar cosas raras A ver Franklin Es este Es Franklin O sea que Seguimos con la Con la Con la misión Estaba aquí metido Haciendo cosas extrañas Ahora hay un chico No lo sabes Te he estado buscando Ya veo ya Me han robado O sea que le voy a Le voy a tener que Que la mano blanca Otra vez esto Un poco De De más ¿No? Vale Tenemos que Luchar con la mano blanca Como si sale de aquí No quiero Llegarle aquí Yo creo A ver Vale Me ha pagado 5.000 Es pasta Es bastante pasta Reunito con Jack Vamos a Oye Ya me han quitado Uno Vamos a por él Vamos para allá Eran tres Y ya me han quitado Uno Ugo oscuro Es esta Que no tiene Es una facción Sin nada Voy a Voy a conseguir esto Antes de que me lo quiten Y este también Este ya Estos son míos Voy a conseguir Todos estos Y luego ya vamos A hacer la misión Que me los están quitando Y luego para recuperarlos Me tengo que Me tengo que Enfrentar a ellos Vamos Y no No me apetece Luchar con Ahora Con un capo Vale Bastante fácil ahora La ha fallado Todas A ver Solo queda uno Va a atacar Vaya golpe Esos rifles Yo creo Es el mío Voy a hacer un back Clandestino Tengo bastante Para tanto alcohol Lo que no sé Si Tendré chalecos Y todo eso Mira tengo aquí uno Me voy a poner Esto no tengo nada Esto le voy a curar A ver Ahora tiene el botiquín Le voy a curar Vale Tenemos este Tengo mucha pasta Ahora Vale Vamos a conseguir Este también Y aquí pondremos Un casino Ha podido dar A este La verdad Vale Están todos a tiro Eso está bien ¿A quién está dando? Vaya Y fallas con un 74 Por lo cierto Eso ya no me gusta A ver Un 50 Oh Estamos hoy Para ir Lo han dado Al mismo ¿No? Ah no Bueno A nada de vida Se ha movido mucho Sí Pues ya está Cuando fallas con un 95 Me retiro ¿Eh? No sé si va a pasar Rompí Lo voy a tener aquí Eh Así Vamos a hacer Mula Chicos Tienes Tienes Vamos Como ya Como que te de Pero por qué le tengo que O sea que le tengo que dar esto A cambio de parte De mi alcohol Ah bueno Oye por alcohol Ah me ha dado 100 Me ha dado bastante Tampoco El alcohol es caro Me quiero llevar bien Con ella Vamos a atacar esto Aquí tengo Esto Burdel aquí Otro burdel Pues quizás tenga que hacer Otro casino Bueno Voy a Voy a tener que atacar Dos veces A ver que Es islandísimo Esto Quizás tenga que hacer Una destilería Aquí Es grab bastante grande Yo creo que voy a hacer Una destilería A ver A ver A quien podemos dar Shit Qué poco la quitamos Por poco A ver Ninguno de estos Va a atacar Solo que este Ah Encima va Va a curarle Ah pero va a atacar Ah ¿Por qué no puedo atacar? ¿Por qué no lo puedo atacar? ¿Por qué no podía atacar antes? Es mi pregunta ¿Qué hace? Vale, se ha bubeado completamente ahora el personaje Bubeada De Al Capone Venga, fuera Es una destruiría aquí No sé si me ha mal He disminuido No entiendo por qué Por hacer cerca suya o algo así ¿Puedo ayudar? A ver Vamos a ver Tiene una escopeta nueva Voy a poner a este Y aquí pues Haré un Pues no lo sé Tengo un casino quizá también Aquí sí que tengo que dar a uno ¿No? ¿En serio? Un poco de vida A ver No, no No, no Bueno, ese se acabó Bueno, por lo menos Nos hemos quitado Venga, encima falla Vale, perfecto ¿Cómo fallas, hombre? Encima la da Ahora no falla A ver si le engatillez aquí Sí Ah, vale Que era este No, no el otro Yo creo que sí Le puedo dar bastante aquí Un 50 Un 10% A ver si le doy Como le he de Supongo yo que atacará a este Doble disparo Le falla Le fallo Vale Está lo mismo que yo Bueno, a este No creo que le falle Venga Me sorprende, eh Le fallo Un 80 Claro, ya está Un 50 Venga No me fallas, tío Ah, con un 10 A lo mejor le doy Es esta la lo mismo, ¿no? 50 Ah, no, pues Ha dado al otro Ya está Yo creo que ya Este no puede fallar No puedes fallar Al Capone No entiendo por qué Le tiene que restar esto, tío No, no lo entiendo Distreería Va Sí Y aquí voy a empezar a tener que fortalecer los sitios Si entro en guerra con alguien Vamos a hablar con este ya Si entro en guerra con Eh Venga Quiero llevarme bien contigo Pero es que Me lo estás poniendo difícil La verdad Este le quiero yo Pero es que Tres Es bastante complicado Me va a gustar ¿Habrá guerra aquí o no? Sí De primeras A ver A ver Pues hay aquí uno Y esta no la ha dado No sé por qué Mejor me guardo Creo que este está a poco de vida Ah, que solo queda este Toma Un 100 O sea Imposible que falle A un tiro Bueno, los pondré a todos a vigilar Este no va a fallar Un blindaje No está mal Ya está, ¿no? Vuelve con Frankie Gotcha Hey Me llevo bien con él Vamos Vale, tengo Me ha dado 5.000 5.000 por cada misión Pues está muy bien All right Let's go ¿Cuál es? El 5.000 está muy bien Necesita más clientes En la puerta este De Lopus ¿Cuál es la puerta este De Lopus? No entiendo yo esto A ver Puerta este De Lopus A ver Puerta Ah, vale Pero que es todo esto, ¿no? No lo sabía yo eso Vale, vamos Vamos a ir mejorando las cosas Ahora Que tengo dinero El boca a boca Deviación Bueno, esto Va valiendo El piso franco Tengo que mejorar la seguridad Calidad de los cols Venga Vamos a mejorar El boca a boca Un enemigo cercano Vamos a ver Vamos a ver ¿Y qué hacen aquí? Si Se ha vuelto uno Vamos a este No quiero perder ese Bueno, es para ella Se la voy a dejar Se la voy a dejar Vale, eso es otra misión Vale, eso es otra misión Vamos a ir investigando He investigado unos camiones O no sé qué historia Tenemos misiones por ahí Es que es muy grande Todo esto, ¿eh? Vale, el más grande de aquí Aquí soy yo, vamos A ver si van a quitarme ese Quizá tenga que ir a hacerlo ya Vale, vale, vale Ni idea de las cosas Ahí está Ya está Un poco de mala fama Voy a este No quiero que me le quite Va a ser chungo este Cómo va de vida la gente Vale, va bastante bien No quiero que me lo quiten Está muy cerca esto Pero no quiero que me lo quiten Está en mi barrio Donde tengo la El piso franco Y no quiero que me lo quiten Creo que va a ser duro Este Madre mía Vale, a uno le hemos quitado bastante Y tiene arma A ver si me le puedo cargar de una Este fuera Bueno, no, pues entonces a este Vale, a este A ver si puede fallar Los ¿En serio van a atacar todo el rato así? Falla, vale Bueno, por lo menos Bueno, y ataco al que está en el suelo Vale, los tengo bastante lejos Eso es muy importante No pasa que Madre mía Para que se muevan todos Vale, ese es ¡Suscríbete! 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 No los voy a poder A ver Voy a ponerme así A ver, aquí me voy a poner Vale, por lo menos uno muera Voy a intentarlo, 10% No tengo una que perder No se va a acercar mucho Un 7% Mira, ni me la juego Mira, no se va a acercar nada Está lejos No puedo darle Voy para acá Para acabar con aquellos Un 20% Bueno, le he dado Un 20% estaba muy bien Un 30% A ver Toma Un 30% A ver Se tienen que acercar a aquellos Si es que hay un montón de enemigos Vale Una vez se acercan ya Voy a poner aquí A ver si me puedo cargar A uno de ellos No, no voy a poder Un 40% Ah, que pena Voy a acercarme ahí Entendido ¿Va a atacar? Me va a atacar ahí Uff Ese me ha hecho daño Uy, casi Me voy a jugar así Ya está Porque si no Por lo menos Lo voy quitando vida Solo queda uno Esto, hasta que lleguen Me puede dar algo Esto sí que le puedo dar Yo creo Claro Tan cerca Al que pone Pero este sí Venga Vamos a ver si No se va Y me da bastante Oh, no puedo cogerle Pues bueno Pues tendré que saquearle Pero recibo Martillo y puño americano Pues para Para dar está bien Voy a poner Voy a poner a este Y a esta también Se lo voy a poner ¿Qué le puedo poner? No, no tengo nada No sé por qué se acercan estos aquí Voy a ver cuánto vale esta Ya me hago Si me puedo hacer con ella Vale, directamente Sí que puedo Vale Voy a mirar Que tengo alrededor Va clandestino Esto es un Casino No, de cinería Pues un casino Por aquí Tal Sí, un borde Tiene que ser Perfecto Aquí podría también Comprarlo Me han salido un montón Ahora Tengo un casino Para que puedo crecer aquí Para que un destino A ver Que tengo aquí Para que crecer Pues un borde Tiene que ser A ver Ya me voy a quedar sin pasta Pero no Si, estoy en mi barrio Vuestro barrio es este Y el mío es este ¿Sabes? ¿Asciende? Pues mira, oye El que es mejor Quizás es este ¿Siempre? Eh Papel Sí Vas a ser No No Es un poco el jefe Tío Es el mejor Para mí Puedo hacer un casino Si me da la pasta Golpe rasero Le puedo noquear Doble golpe Oh, pues doble golpe Sí Sigo doble golpe Porque si le pego doble golpe No puedo Por poco Es casi Lo que cuesta el casino Tenía que esperar a que me dieran Esto Se ha puesto Se han puesto Se ponen varias veces Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Hemos avanzado en la variedad Sobre todo el dinero Mirar el Lo que puedo ganar Y podría Podría conseguir otro De la lista negra Que si puedo, claro Este lo he conseguido Pues sería uno de estos Mira este tampoco sería No, no, por la gente Vale, 12.000 Madre mía ¿Dónde vas, amigo? Bueno, adelantado Sería este Aunque a este ya Me podría olvidar de él A la siguiente ya que me paguen Pues podría Podría Cogerle Porque Una vez que Que esto Pues mira Casinos un millón, eh Me están dando Bueno, vamos a dejarlo Si os ha gustado Dadle un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego